Bien, al paso por la farmacia Guadalajara, sobre Camino Mejo, Tecistán y Valle de Atamajá. Unas personas, al avistar la unidad, les refieren que acaban de ser asaltados a mano armada, igual manera a la farmacia Guadalajara. Tres personas a bordo de una motocicleta, tipo cross, dándose la persecución y en el trayecto efectuándose disparos hacia la patrulla. La intensa movilización policíaca de la madrugada de este domingo fue debido a la persecución de tres sujetos a bordo de una motocicleta que minutos antes habían robado un establecimiento y a los clientes que se encontraban en él, logrando como resultado la detención de los mismos. Uno de ellos tuvo que ser trasladado de urgencia al puesto de socorros en estado crítico, ya que con su propia arma recibió un disparo en la ingle provocándole un severo sangrado. Al lugar, se dieron cita a las personas afectadas identificando a los ladrones y reclamando sus pertenencias, mismas que serán entregadas en el Ministerio Público después de presentar su denuncia. Es importante que si usted reconoce a estos ladrones y ha sido víctima de ellos, presente su denuncia inmediatamente para que la sentencia sea más larga y no continúen en las calles realizando sus fechorías. Así las cosas la madrugada de este domingo en la zona metropolitana de Guadalajara. Para Tráfico CTMG, Rafael de la Torre.